Hola, en este vídeo voy a hablaros de la fisiología del gusto. Los receptores para el gusto son de tipo quimiorreceptor, igual que los del olfato. Y en este caso están alojados principalmente en las papilas gustativas de la lengua, que serían estas invaginaciones en la superficie dorsal de la lengua, aunque también existen células receptoras en el paladar, la laringe y la faringe. Estas células están agrupadas en unas estructuras llamadas yemas gustativas, que como digo se localizan aquí en el interior de las fosas de las papilas y que están representadas aquí en células en amarillo. Este conjunto de células que forma la yema gustativa, que suelen ser entre unas 50 a 150 células, son de tipo células epitelial especializada. Y como veis en la región apical todas estas células tienen una gran cantidad de microvelocidades que confluyen en una estructura conocida como el poro. Es el poro de la yema gustativa que es por donde van a penetrar las sustancias químicas disueltas en la saliva. En las microvelocidades de estas células es donde se van a alojar los receptores de membrana sensibles a las diferentes moléculas químicas. Cada una de estas células puede tener receptores para moléculas diferentes. Las células de las yemas gustativas van a hacer sinapsis con neuronas de primer orden, neuronas sensitivas de primer orden, cuyos axones formarán parte del nervio gustativo, que en este caso llevarán la información eléctrica en primer lugar hacia el tronco del encéfalo y de ahí a través de neuronas de segundo o tercer orden llevarán la información hasta la corteza somatosensitiva u otras regiones del encéfalo. La yema gustativa está por supuesto alojada en un epitelio formado por células de soporte pero también contiene células basales, las que he representado en naranja. Las células basales van a ser las encargadas de regenerar las células sensitivas para el gusto. Estas células van a ser renovadas cada dos semanas aproximadamente. Para ello las células basales van a recibir señales de regeneración desde las células sensitivas. Las neuronas sensitivas enviarían señales de activación de estas células basales las cuales van a ser capaces de regenerar tanto el epitelio de soporte como sobre todo el epitelio receptor, la yema gustativa. Aunque los receptores sensitivos para el gusto en el ser humano contienen receptores para ser capaces de distinguir entre 4.000 y 11.000 moléculas diferentes, en realidad los sabores que somos capaces de diferenciar se agrupan en cinco categorías que son el sabor dulce, salado, ácido, amargo y umami. Umami significa sabroso y se debe a moléculas como el L-glutamato que está presente en carnes, en quesos, en alimentos sabrosos pero que también se utiliza como potenciador de sabor en muchos alimentos procesados. En algunos trabajos se está hablando de un sexto sabor que sería el sabor graso, a grasas porque parece que se están encontrando receptores específicos para los ácidos grasos en las células gustativas. Por otro lado la percepción o codificación del sabor que hace nuestro sistema nervioso central no depende sólo de las células sensitivas del gusto sino que también es acompañado por la activación de los quimio-receptores del olfato. Todos habéis experimentado que si anulamos el sentido del olfato hay algunos alimentos que cambian radicalmente de sabor. Entonces es el conjunto de la activación de estos receptores junto con las de las moléculas del olfato provocado por aquellas sustancias químicas que escapan del propio alimento o en el proceso de masticación que llegan hasta las fosas nasales que van a generar esa percepción del sabor. Y además hay otros receptores que detectan cosas como la textura, temperatura de los alimentos que parece que también van a formar parte de ese conjunto de señales que nuestro sistema nervioso central interpretará como un sabor determinado. Por último y como detalle curioso también decir que hay otros sabores como el picante que son debidos a moléculas como la capsaicina que en realidad no están activando ningún tipo o de momento se cree que no activan ningún tipo de receptor sensitivo para el gusto sino que activan receptores para el dolor. Y dicho esto vamos a pasar a ver cómo funciona realmente el mecanismo de transducción de señales desde la molécula química que reacciona con la célula gustativa a la comunicación con la célula sensitiva que va a enviar la señal a nuestro sistema nervioso. Y en este caso vamos a agrupar los sabores en dos tipos de mecanismos puesto que la célula sensitiva va a contener dos tipos de receptores. Por un lado vamos a ver la célula sensitiva para el sabor salaz y ácido. En ambos casos los receptores alojados en la membrana de esta célula sensitiva son de tipo canal iónico mientras que en las células para el sabor salaz dulce, umami y amargo los receptores sensitivos son de tipo GPCR es decir, receptor ligado a proteína G. Como hemos dicho, el salado y el ácido responden gracias a receptores de tipo canal iónico los receptores para el salado van a ser sensibles a las diferentes concentraciones de sodio Estos canales, cuando aumenten las concentraciones de sodio, se van a abrir y el sodio va a entrar en la célula sensitiva provocando su despolarización. La despolarización del sodio lo que va a provocar es la apertura de los canales de calcio provocando la entrada de calcio y como sabéis, el calcio lo que va a hacer es activar la exocitosis de las vesículas cargadas con neurotransmisor Estas vesículas van a liberar el neurotransmisor a la hendidura sináptica El neurotransmisor en este tipo de células es la serotonina y lo que va a hacer es activar a la neurona sensitiva que convertirá esto en una señal eléctrica Curiosamente, altos niveles de sodio, elevados niveles de sal van a provocar la activación no de este tipo de receptores, sino de receptores para el dolor Por eso, la mayoría de las especies rechazan los alimentos con un exceso de contenido en sales En cuanto al sabor ácido, que es provocado por protones en el alimento Los receptores para estos protones son también de tipo canal iónico receptores y anotrópicos y lo que no está tan claro es si estos canales dejan entrar sodio son canales para el sodio activados por protones o si dejan pasar directamente los protones En cualquier caso, lo que tenemos que saber es que el aumento de protones o la presencia de protones en la saliva va a activar estos canales iónicos que van a provocar la entrada de iones positivos que despolariza la célula y de igual manera va a entrar el calcio, como hemos visto aquí y se va a provocar la exocitosis de la serotonina Como curiosidad, decir que muchas bebidas carbonatadas, es decir, que contienen CO2 van a activar los receptores para el sabor ácido ya que en la saliva hay un alto contenido en la anidasa carbónica extracelular que va a convertir este CO2, junto con el agua en ión bicarbonato y protones y estos protones van a activar, por tanto, estas moléculas En cuanto a los otros tres sabores, como os decía lo que tienen en común es que todos van a activar receptores de tipo GPCR es decir, receptores acoplados a proteína G a esta proteína G se le llama gastucina de esta forma, cuando moléculas responsables de estos sabores cualquiera de ellas se unen a estos receptores se va a activar la proteína G unida a ellos y esto a lo que va a llevar es a la activación de la fosfolipasa C una proteína de membrana que va a convertir el inositol bifosfato en diacilglicerol que se mantiene unido a la membrana e inositol trifosfato el inositol trifosfato lo que va a hacer es activar la salida de calcio desde el retículo endoplásmico y este aumento en los niveles de calcio es lo que va a provocar la exocitosis de las vesículas cargadas de neurotransmisor que en este tipo de células es el ATP este neurotransmisor igualmente va a activar a las neuronas sensitivas con las que hacen sinapsis en este espacio sináptico para terminar deciros que para algunas sustancias como la menta, la canena o la capsaicina que decíamos antes que estimulaba receptores para el dolor o células para el dolor en este caso se ha visto que existen receptores para estas moléculas en las propias neuronas sensitivas de primer orden alojadas en las yemas gustativas y esto es todo si te ha gustado este vídeo no dudes en darle al like y en suscribirte a mi canal de Youtube si todavía no lo has hecho un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!